Si a mí no la produce, usted no está en naa. Ya yo no tengo enemigos, tampoco le doy motivo a los falsos que me tiran, mejor los tengo de amigos. Ya yo no tengo la culpa de que esa mujer me quiera, si ando con ella y con cualquiera. Ya yo no tengo enemigos, tampoco le doy motivo a los falsos que me tiran, mejor los tengo de amigos. Porque si fuera por todo lo que vivo Por las caretas que veo Ya yo no estuviera vivo La culpa no la tengo El pulso lo mantengo Tu baby a mí me quieres Si quieres te la mantengo Cómo pasan las cosas Hay cosas que yo no entiendo Imagínate que es ella la que me apaga Tengo alto tigraje Muchos quieren que le bajes Que la culpa no la tengo Por el flow nuevo que traje Detonando instrumentales Como que yo uso metales Me adueñé del movimiento Otro palo que les traje Yo sigo aquí No me detengo Y ahora mucho menos Que las tengo enloqueciendo Tengo crazy a tu mujer Pues la culpa no la tengo No la tengo, no la tengo, no la tengo Yo no tengo la culpa De que Samuel me quiera Si ando con ella y con cualquiera Yo no tengo la culpa De que Samuel me quiera Si ando con ella y con cualquiera Yo no tengo la culpa De que yo ande movido Buscamos una de bucana Que el flow tengo prendido Más de uno con este verso Papi lo tengo ardido Si tu mujer me tira Yo me tiro el lío Que ando bien crazy En la nota mía En la que ando Mientras más hablan Yo más sigo coronando Dile a tu novia Que me deje estar tirando Que si me tira Yo si se lo Bum, 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 bum Bum, bum, bum Ven mamacita Que te voy a dar Bum, bum, bum Y no tengo culpa De nada, de nada Bum, bum, bum Ven mamacita Que te voy a dar Bum, bum, bum Y no tengo culpa De nada, de nada Dímelo a mi muchacho loco Que yo no tengo la culpa Es que no te tiras Ando a la G Estamos activos Ya yo no tengo la culpa De que esa mujer me quiera Si ando con ella y con cualquiera Ya yo no tengo la culpa De que esa mujer me quiera Si ando con ella y con cualquiera Quiera más yo no tengo la culpa De que esa mujer me quiera Si ando con ella y con cualquiera Quiera más yo no tengo la culpa De que esa mujer me quiera Si ando con ella y con cualquiera Que lo que es mi niño Le llegó el más loco Esto Es el tóxico Dímelo Alexito Estamos con la banda del T Alex G Partiendo el beat No ponga un Dembue Porque lo rompo ahora mismo Dímelo Julio Mi muchacho loco Dice Dice Dímelo Graver Directamente desde el team de X Si Mick no la produce Usted no está en una Te lo dije Mick Que la íbamos a romper Tú estás loco No ponga un Dembue 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 Gracias.